No soy un ejemplo de un buen ciudadano Lo dicen los diarios en todo el país No pensarán lo mismo si vivieran por aquí El poderoso quiere siempre del pobre vivir Me levanté en armas junto con mi pueblo Porque la violencia no quería parar Colmaron mi paciencia al tocarme un familiar Muy lleno de coraje me enseñé solo a tirar Me hice líder de muchas autodefensas en mi terreno natal Michoacán Las familias golpeadas por la impotencia Se sumaron a mis filas para ayudarme a pelear Y esta se va hasta Tierra de Valientes ¡Fuero Michoacán! Primero está el pueblo, presente lo tengo Por ese motivo me tuvieron que buscar Tumbaron la avioneta, a mí no me van a tumbar La gente se respeta o nos vamos a respetar No van a pararnos nuestra ideología Si tumban a uno, luego van a salir dos Que me cuide la Virgen y que me acompañe Dios Estoy muy orgulloso, sigo siendo aquel doctor Siempre firmes y alertas pa' lo que venga El miedo nunca en mi existió Aquí estoy, mexicano, 100% michoacano Saludos a mis paisanos y amigos de corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.